La educación es la base fundamental para la formación del ser humano y nos permite poder ser parte activa de una sociedad justa y equitativa. Muy buenos días, distinguida Presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, Vicepresidente de la misma, integrantes del CAL, compañeros legisladores, ciudadanía en general. Reciban cordiales saludos de quienes habla Grace Borbón, de la comunidad de Montañita, asambleísta por la provincia de Santa Elena. Expreso saludos especiales a la distancia al asambleísta Otto Vera por permitir que la voz de esta comunera esté hoy aquí en la Asamblea. Quiero agradecer a Dios por permitir que la Presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, junto con el asambleísta Giovanni Benítez y el Ejecutivo hayan presentado este proyecto educativo. Proyecto que ha sido analizado por la Comisión de Educación por cada uno de los legisladores de la provincia de Santo Domingo y que hoy, en este segundo debate, será aprobado por cada uno de los legisladores aquí presentes. Con esta aprobación no solamente se cumple con un derecho constitucional ni con una deuda que el Estado ha tenido con esta provincia, sino que llenamos de esperanzas en los corazones de cada uno de los jóvenes que aspiran a tener un profesionalismo y que por falta de recursos no lo han podido lograr. Este es un claro ejemplo que conjunto con todos los presentes, con todas las autoridades, podemos construir un país justo, un país al que todos soñamos. Muchas gracias.